El color de mí ¿No es así? ¿No son como un poco? ¿No son como un poco? ¡Ya, no es así! Las cargas ticlajas Apargan filas Y ve, le había otro coche, la Yellen. ¡Gande, jay maa gange, har har gange, jay maa gange, jay maa gange, jay maa gange. ¡Gande, jay maa gange, jay maa gange, hijay maa gange. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!